Vosotros sois los primeros graduados de un programa que tiene para nosotros un valor muy especial. Un programa que el Gobierno de Madrid puso en marcha pensando en chicos y chicas como vosotros, en jóvenes que quisieran exigirse y esforzarse aún más para lograr mejores resultados. La comunidad persigue la excelencia en todos los ámbitos de su gestión, pero es muy importante en la educación buscar la excelencia. Es una exigencia porque la educación es, sin duda alguna, la mejor inversión que puede hacer un país que quiera ganar el futuro. Y, sobre todo, es el mejor legado que le podemos dejar a las generaciones que vienen después de nosotros. Nuestra responsabilidad es ofrecer un sistema educativo de calidad, que dé cabida a la diversidad de los proyectos y de las personas, para atender a todo tipo de alumnos, a los que tienen más dificultades, por supuesto, pero también a los que, como vosotros, tenéis muchas capacidades. Vosotros sois el ejemplo de que recompensar el mérito y el esfuerzo es lo que asegura la igualdad real de oportunidades para todos los alumnos. Vengan de donde vengan. Porque un sistema que busque la calidad y la excelencia no tiene que mirar de dónde viene el alumno, sino a dónde quiere llegar. Y eso es lo que vosotros habéis demostrado aquí. ¡Gracias!